La mayoría de las personas pueden hacerse ricas rápidamente, y para ello se necesita desarrollar una mentalidad de abundancia y enfocarse en las oportunidades en lugar de las limitaciones. Hay suficiente riqueza y recursos para todos. Aunque puedes encontrar diferentes consejos como vive con modestia, ahorra dinero, paga tus deudas, abre un plan de retiro, etc., personalmente no seguiría estas recomendaciones, ya que no solo considero que son inadecuadas, sino que también me parecen desalentadoras. Cuando una persona carece de conocimientos financieros, aumentan sus posibilidades de riesgo económico, ya que por lo general las personas sin educación financiera tienden a invertir en inversiones más riesgosas. En cambio, cuando posees conocimientos financieros, puedes disminuir tus riesgos además de impuestos. En otras palabras, puedes obtener mayores ganancias con menos riesgo y también pagar menos impuestos. La clave está en no seguir los consejos financieros convencionales y buscar formas más creativas de invertir tu dinero. Piensa por qué los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres y la clase media está desapareciendo. Es por eso que te presento tres claves importantes que te ayudarán a hacerte rico de una forma más rápida. Paso 1. Educación financiera. Actualmente hay muchas personas que reconocen la necesidad de incluir educación financiera en los planes de estudios escolares. Pero, a pesar de ello, las mentes más brillantes del mundo se oponen. Y es importante señalar que esas personas, en teoría, han recibido la mejor educación en cuestión de dinero. Pero a la vez, también, han sido responsables de la crisis económica que estamos viviendo actualmente. Así que, en este punto, es importante destacar que la educación financiera es un factor clave tanto para lograr la riqueza a largo plazo como para aquellos que buscan enriquecerse de una forma más rápida. Sin una comprensión adecuada de las finanzas, es fácil caer en las trampas financieras y perder dinero en inversiones riesgosas o fraudulentas. Al adquirir educación financiera, puedes aprender a identificar oportunidades de inversiones rentables y evitar riesgos innecesarios. También puedes adquirir habilidades para administrar y hacer crecer tu dinero de manera efectiva, sin importar tus ingresos actuales. Además, la educación financiera te permite desarrollar una mentalidad rica y proactiva. Aprenderás a pensar en términos de oportunidades y a tener confianza en tus habilidades financieras. También podrás tomar decisiones informadas y estratégicas que te permitan maximizar tus ingresos y minimizar tus gastos. La educación financiera no solo te ayuda a alcanzar la riqueza de una manera más rápida, sino que también te permite mantenerla a largo plazo. Al aprender a administrar tu dinero de manera efectiva, puedes evitar caer en la trampa de los hábitos de gastos desenfrenados y deudas insostenibles. Es por eso que es importante centrarte en tu educación financiera. Paso 2. No sentirse víctima. Sentirse una víctima en el proceso de hacerse rico puede ser un gran obstáculo para alcanzar tus objetivos financieros. Muchas personas se sienten desfavorecidas en la carrera por la riqueza y la prosperidad, y culpan a su entorno o a factores externos por su falta de éxito. Sin embargo, esta actitud puede impedir el crecimiento financiero y la independencia económica. En lugar de sentirse víctima de las circunstancias, es importante asumir la responsabilidad de tus acciones y decisiones financieras. En lugar de enfocarte en los obstáculos, es necesario concentrarte en encontrar soluciones creativas y efectivas para alcanzar tus metas. El éxito financiero no llega de la noche a la mañana. Requiere trabajo duro, perseverancia y determinación. A veces se presentarán obstáculos y fracasos en el camino. Pero es importante verlos como oportunidades para aprender y mejorar. Al cambiar tu mentalidad y adoptar una actitud proactiva, puedes transformar los desafíos en oportunidades para crecer y prosperar. Empieza a trabajar en tu educación financiera. A establecer metas claras y alcanzables y a implementar estrategias efectivas para alcanzar el éxito. A medida que adquieres experiencia y conocimientos en el ámbito financiero, te darás cuenta de que tienes el poder de controlar tu propio destino y alcanzar tus objetivos financieros. Paso 3. Crea activos e invierte en ellos. Los inversores expertos buscan conocer la velocidad a la que pueden transferir su capital de un activo a otro para adquirir el siguiente. Utilizan todos los métodos disponibles para acelerar su inversión, ya que su objetivo es mantener el flujo constante de su capital y aumentar sus beneficios sobre la inversión. Existen varias formas en las que una persona puede invertir para generar ingresos pasivos, es decir, obtener dinero sin tener que trabajar constantemente. Y esto puede ser por medio de inversiones en bolsa, empresas, negocios o invertir en bienes raíces. Los bienes raíces son una excelente vía para obtener flujo de capital. Al comprar una propiedad se puede alquilar y obtener un flujo constante en forma de ingresos mensuales. Esto puede ser especialmente atractivo para aquellos que desean obtener una fuente de ingresos que haga crecer su dinero más rápido sin tener que trabajar activamente. Con bienes raíces se puede obtener un flujo constante de ingresos mensuales. Y esto puede hacer que aumente el valor con el tiempo, lo que significa que la propiedad se puede vender por incluso más dinero en el futuro. Debemos pensar que al invertir en bienes raíces existen varias formas de generar ingresos. La forma más común es alquilar la propiedad a largo plazo a un inquilino. Esto puede proporcionar un ingreso constante y estable. Además, el propietario puede obtener beneficios adicionales a través del aumento de los alquileres y la apreciación de la propiedad. Otra forma de generar ingresos pasivos con bienes raíces es a través de la propiedad de bienes raíces comerciales. Los propietarios pueden alquilar edificios comerciales a empresas y obtener un flujo constante de ingresos a través del alquiler. Los edificios comerciales también pueden tener un valor significativamente más alto que las propiedades residenciales, lo que significa que los propietarios pueden obtener una ganancia significativa si deciden vender la propiedad en el futuro. En todos estos casos, la velocidad del dinero es la base de la filosofía de enriquecerse a una mayor velocidad. Debemos de pensar que si el dinero permanece inactivo por mucho tiempo, puede ser afectado por impuestos elevados. No se puede aprovechar el apalancamiento financiero. Las personas que dejan su dinero en cuentas de retiro durante largos periodos de tiempo tienen un movimiento muy lento del dinero y como resultado pagan impuestos excesivos. Para aquellos que sienten temor de comenzar, les aseguro que yo también experimenté ese mismo temor. Y aunque no me considero una persona especialmente inteligente, estudié con dedicación y me rodeé de personas brillantes.